Gente, les dejo aquí mi participación en el segundo día de MechScribe Games. Al final van a ver si sobrevivió o no. Suscríbanse, dejen su like. ¿Dónde está mi equipo, güey? No rencores, ¿eh? Gente rencores. ¡Madreada! Es la maestra madreada. ¿Dónde está mi equipo, güey? Aquí estás, cabrón. Sí, si no sale ese equipo, te puedes unir a nuestro equipo. El pelón también. Hola, hola, hola. Simón, pero escucha. ¡Eh, bicho, pero no vale madre, mira cómo tiene mi skin! ¡Maki! ¡Maki! ¿Qué es el jugador que me lo dijo? ¿La gente raba? La forma de llegar ahí, yo no pensé que fuera por... No. A mí me parece que yo sí vía... ¿Ya empezó, no? Esto es Cazadores de Comida. ¡Ah, la verga! Ya empezó. Todos los jugadores entrarán en un laberinto con el objetivo de recolectar artículos característicos de México que se encuentran en el suelo. Cada ítem recolectado sumará un punto. El juego se jugará en dos rondas y al final de cada una, los diez jugadores con menos puntos serán eliminados. ¡A la verga! Los artículos estarán dispersos por todo el laberinto. Los puntos se reiniciarán al comienzo de cada nueva ronda. Buena suerte y... ¡Que comience la recolección! Se les recuerda a los participantes que está estrictamente prohibido utilizar cualquier método externo de comunicación. La única manera de comunicarse es dentro de esta sala. Quince cabrones. ¿En serio? Yo llevo seis nomás. Sí, ya llevo seis. Yo llevo quince. Pues por lo menos no soy el último. ¡Ambito, ambito! ¡No veo nada! ¡Dónde están los bichos! ¡Ahí empezó! ¡Oiga! ¿De dónde, dónde, dónde? ¡No! ¡A ver, baby! ¿Alguien la agarró? ¡Ah! ¿Alguien la agarró? Sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oiga, quitando el tiempo a él. Creo que lo van a arruinar. ¡No mames! Yo nomás me topo con pared, güey. Oiga, la música. La música es del juego, güey. ¡Qué bebé, qué bebé! ¡Señó la chicha! ¡Ah! ¡¿Cabió ahí tengo chichis?! ¡Tan las chichis de fuera! ¡Tan las chichis de fuera! ¿Quién se sacó las chichis? Nos van a bañar. ¡Tan las chichis de fuera! ¡Tamales! ¡Tacos! Yo llevo cinco. ¡Ah! Aquí hay otro. ¡Seis, seis, seis! Llevo seis. Sí, sí, sí. Llevo seis, llevo seis. ¿No cuántos llevas? ¡Nueve! ¿Cómo tantos, güey? ¡Qué pedo! Vivo 6 Me están viendo aquí los chilangos Como Están viendo como que me quieren robar Vamos con los chilangos Vamos con los chilangos No, hijo Otro 26 No, yo nomás tengo 6 todavía 6, 6, 6 No veo nada, no veo nada Siento que estoy dando vueltas en el mismo lugar No mames, yo nomás encuentro 6 Yo nomás tengo 6, ya no encuentro más Ya se acabó, ¿no? Vamos con los chilangos Vamos con los de Tijuana, más bien No veo un salido de estos 3 bloqueos Bien A ver, un tamal de bajas Qué chingón Ya empezó, ya empezó Ya empezó, ya empezó Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso, permiso Permiso, permiso, yo vengo pasando aquí de más turista Vamos, generoso Aquí está, aquí está Estos 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 Mío Güey, nada más llevo un pinche tamal de raja Güey No mames, ¿dónde hay objetos? Yo no he encontrado nada Aparecen en el piso Atento, atento Hijo de puta, me lo robó Tienes muchos Con clic izquierdo Con clic izquierdo Matanga dijo la changa Hijos de su puta madre Yo estuve en la cárcel Así es este pedo El que se apendeje Le roba su comida No, no, no No, no No, no Ahí no, no Toma, no No, vaya hijo de puta, eh Perdón, perdón No, no hay pena, no hay pena Dale, dale, dale ¿Cuántos llevan, más o menos, eh? Estoy perdida No, yo no llevo ni uno, güey Yo llevo dos Yo llevo dos, güey No Dos, güey ¿Ya pusieron muchos o no? Un minuto y medio Un minuto y medio, gente Vivo dos Un minuto y medio No llevo más A la verga, llevan 17 Yo llevo dos, güey Yo llevo dos puntos Con dos puntos Yo voy a llevar más que nadie, ¿no? Más que alguien, por lo menos Chivazo madre, güey Ya valió verga Nos vemos a los que No hayan tenido nada Nos vemos, Rob's Ojalá que hayan sobrevivido, güey ¿Cuántos agarraste? Yo también tengo doce Dos ¿Por qué ching, güey? ¿Por qué ching, güey? ¿Por qué ching, güey? ¿Cuántos tienes tú? Poquitos, güey ¿Cuántos tienes tú? Seis No, güey Ya valió verga La bocha, chica A la verga No, yo no, yo no No, no, no No me mate, no A la verga A la verga No me mate, güey ¿Por qué? Nico, no me mate Ya me mate, güey A la verga No, yo ya también, eh Yo ya también Ahí nos vemos Nos vemos, gente Nos vemos, Rob, güey Nos vemos, Rob No, güey Tenías que ser más glotón Sobrevivimos Aunque sea más No, creo que se hace que ya fue Porque no teníamos Ah, qué, sí, sí Sobrevivimos 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 ¿Cuántos puntos hiciste? ¿Yo? Sí 12 más vemos Ok, entonces sí ¿No? 12? Ok Yo la otra banda de dos Chingaron a su madre, güey Ganamos, güey Pégale al suelo a la verga Ánimo que se gana Se gana esta ronda Verga, güey Son dos rondas Son dos rondas Son dos rondas Son dos rondas Ya empezó, ya empezó Ya te va, ya te va Cambia de botón, güey Cambia de botón No mames 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 Nooo, me chingo wey, que pedo Otro Acá está con tu chilito Que pendejo Calavera de chocolate Vamos bien, vamos bien, pero no puedo aflojar wey No lo vio, no lo vio No, no lo vio No, no lo vio Mames, ya no salen o que? Y si están saliendo wey, yo no estoy agarrando ni verga No, no, no No, no puede ser como todo Tenemos ocho puntos ¡Nos puedo agarrarlo! ¡Nos puedo agarrarlo! ¡Qué chingada! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Click izquierdo! ¡Todos los clics! ¡Todos los clics! ¡Click derecho! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Click derecho! ¡Click derecho! ¡Un minuto! ¡No! ¡No puede! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Creo que voy bien. Creo que voy bien. Creo. Ese güey nomás está campeando ahí, güey. 11 segundos. ¡Valió verga, güey! ¡Ya lo agarré más! ¡Que salga una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡A huevo! ¡11, güey! ¡Ya con eso! ¡Ya con eso! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya estoy confiado que ganamos, güey! ¡Ya estoy confiado que ganamos, güey! ¡Ya estoy confiado que ganamos, güey! ¡No hay pedo! ¡Nadie me va a sacar de aquí a la verga! ¡No me saquen de aquí, güey! ¡Es que! ¡Cambia el click, güey! ¡O sea! ¡Era click derecho! ¡Click izquierdo, güey! ¡Que amo! De repente era click derecho y luego era click izquierdo ¡Recuerdenme como un héroe, amigos! Y luego click derecho, o sea, cambiaba ¡Era RON! ¡Pero a mí me la pelearon, güey! ¡Chile a mí me la pelearon! ¡Imagínate que no, güey! ¡RON! ¡No, güey! ¡RON, güey! ¡Ay, mi compa, güey! ¡No, me valió verga! ¡Ay, perdón! ¡Me cagué! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dime que vive! ¡Como que no, cabrón! ¡No llegué al baño! ¡No llegué al baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Perdón! Eran dos rondas, ¿no? Dos rondas o tres rondas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡No mames! Hubo una donde me salieron tres, güey! Y el lugar Y uno donde le robé uno a una... Alguien más, güey ¡A la verga! ¡Y se pone bien intenso! ¡Y se pone bien intenso! ¡Y se pone bien intenso! Atención, jugadores Esta será la última ronda del juego ¡No! A continuación y al final serán eliminados 15 jugadores ¡No! ¡Me cagó esos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Dijeron dos rondas, güey! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Habían dicho dos rondas, güey! ¡También! ¡No! ¡Quince jugadores! ¡No! ¡Ya va a lloverga, eh! ¡Ahora sí! ¡Ya va a lloverga! ¡Este aprendiendo el laberinto! ¡No! 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 Uy, ya me están dando ansiedad La madre, wey Y ahora van a eliminar aquí Pongan al santo de cabeza ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos llevan? Cinco, cinco, vamos, vamos, vamos No, cinco, wey, llevan cinco Había uno que lleva cinco ¿Dos? ¿Cómo aquí? Yo llevo tres, ¿no? ¿Dos? Eso Yo llevo dos Lleva once la otra, wey No, mami No sale Aquí está este puto Oh, chavo, chavo, chavo ¿Vamos, chavo, chavo? No, papu, lo siento. No mames, tiene 14. 21 puntos, no, ya va a llover. No, papu, lo siento. No, papu, lo siento, ya va a llover. A continuación de comenzar. Donde? 43 puntos, 43 segundos Creo que voy bien, no sé, no sé la verdad Escuché a boludo Muy bien Ok Yo creo que nos vamos bien Vamos a tirar con un vasito de leche de aracona supo Ey, desapareció Si, porque se acabó el tiempo Desapareció porque se acabó el tiempo Suerte Muntz, suerte Muntz Suerte ¿Eres Muntz? Tranquilos a todos, todos van a estar bien, todos van a estar bien ¿Eres Muntz? Si, soy Muntz La volante reconocida a Muntz, eh Buena, buena GG a todos GG a todos GG a todos Nos vemos Wey, yo no me morí, yo no me morí Nah, nah, nah Nah, nah, nah Yo no me morí Yo no me morí Catorce, wey, catorce Nah, no me morí No me morí No me morí, wey No me morí, wey Si, wey Si, me voy para allá, comiendo mis entomatadas Vean Que bueno Yo no me morí, wey Veo catorce Nooo No mames A la verga Qué bueno que lo aproveché Ahí agarré tres A la verga, wey Ya me están temblando Y ya lo tengo que hacer ¡Que alguien pudiera! ¡Ya! 17, wey ¡Bien! ¡Bien,ien,ien! ¡Once! ¡Rata! vamos a llegar a 20 hay que llegar a 20 o 21 mínimo 20 o 21 no ya 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 se comodaron ahora si ganamos ya pinta el vitro no se rindan si ganamos y después como de a todos a todos saquenos a la verga SÁQUEMELOS DE MI JUEGO A LA VERGA A CHIGAR SU MADRE PUTOS SÁQUEMELOS DE MI VERGA DE JUEGO VEMOS LA MUERTE VEMOS LA MUERTE SÁQUENLO PARA VERGA SÁQUENLO 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 DE LA NOCHE ME VAN A MATAR ¿CÓMO SABES POR QUÉ? ¿CÓMO SABES POR QUÉ? EN EL DIRECTO DE PRESENTACIÓN DE NÚMEROS mira ahí va el Nico el mismo presentador dijo que alguien le había dicho que querían matarme que tengo enemigo pues que le hiciste para que te quieran matar carnal pues nada güey existir ser guapo güey es el problema te tienen envidia por lo guapo que eres así pasa güey cuando uno es guapo güey sí pero el problema es que a mí nunca me ha pasado eso no seas modesto güey no seas modesto eres Capitán América claro eres el cap tengo el trasero de América se me olvida a veces eso sí mira tu pirulín güey mira tu pirulín quizás también otro Rosita te presento a mis compadres ven Capitán América sí 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 ay qué bonita me han puesto la base ¿cómo te lo pasaron en este juego? dime pero ¿quiénes son estos no sé amigos los estoy viendo ¿cómo se llaman? pero huele ¿cómo? que tú eres Alex tiene la skin de Alex ¿cómo te llamas? ah sí pero ¿quién es Alex? ah DPX DPX skin como gustan decirme ¿y tú cómo te llamas? yo recuerdo conocerlo pero no me quería decir su nombre ¿cómo te llamas amigo? para seguirte en youtube en todas tus redes ¿ves? 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 no ¿qué pasa hombre? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ven ven a lo mejor me ubicas yo entrando y de repente me encontraba maa De hecho, me di cuenta en el juego que de repente algunos alimentos nada más salían para ciertas personas, no para todos. Te iba a dar agruras, ni modo. Eso claro, no. No metieron un coca. Yo tuve suerte que en los dos rounds me tocó... ¿Por qué coca, güey? ¡Hola! Como aparecían bien seguidas. A mí, a mí la vez... A mí las salían largas y de repente aparecían así todos en línea. Dije, no mames. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? A mí varias veces me lo robaron en mi cara, güey. Así, pum. Dije, no. A mí en el último minuto que regalaron me aparecieron seis. Yo robé como tres en cara de alguien y me gritaron. ¡Eh, me lo robaron! Y yo... ¡Ay, córrele, córrele, córrele! Como buena mexicana, ¡córrele a la verga! Sí, 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 sí. Barre abajo, barre abajo. Barre abajo. Vamos. Apágate, apágate. Nada, precios, señores. Nos dan chance, please. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué está pasando aquí, güey? No, 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 no. Atención, jugadores. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por haber cumplido al menos los primeros juegos. La verdad es que su participación es bastante grata para nosotros. Ahora, por esta ocasión, antes de desearles una buena noche, dejaremos que se tomen un receso y puedan utilizar los vayos. Al menos así para que refresquen sus rostros con un poco de agua y hagan sus necesidades como ustedes prefieren. Espero que se pongan lo más cómodos posibles. Y recuerden no ingresar a zonas prohibidas o si no, los guardias tendremos que reprenderlos como Dios mata. ¿Dónde están los baños, cojones? Yo tengo que ir a baño, ¿verdad? Todavía hay una sorpresa más. Quizás un poco de diversión extra para antes de la noche no esté de más. No mames. Así que prepararemos unas cuantas piñatas para ustedes. Así que refresquense un poco y prepárense. Que la diversión está a punto de comenzar. ¿Va a haber eliminaciones? ¿Va a haber eliminaciones? Yo sí tengo que ir a mi árbol. ¿Va a haber eliminado? Yo sí tengo que ir a mi árbol. Yo sí tengo que ir a míares. Hola, mis compas, güey. Hola, mis compas, este es un escu... ¿Has un mis compas? ¿Estás hol? ¡Anthambú! ¿Deciste tú? ¡Sú, es! ¿Aquí viene? Aquí viene. ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Tiene botellas? ¿Tiene botellas? ¡Gracias! ¡Gracias! Hay gente que trae botellas, eh. Hay gente que trae botellas. Disculpa, ¿sabes qué significa tener esta coca de piña? Sí, que si terminas la noche, se la vas a lanzar a alguien para matarlo. Así que, suerte. Sí, esta es la noche de la depuración. ¡Ay, no! ¡Mucha suerte! ¿Cuántos tienes, Zoe? Cuatro, tengo cuatro coquitas. ¿Tú cuántos tienes, Zoe? Yo no tengo ni una, ni una, ni una. No, hombre, me puse... No, hombre, me puse... No, hombre, me puse... ¿Alguien tiene más? ¿La piñata da algo? No, yo no puedo agarrar nada. ¿No consiguieron ninguna de ustedes? No, yo no. No, no. Ustedes son nuestra protección. ¿Cuántos... ¿Cuántos no tienen, wey? Yo. Creo que todos. Creo que todos no tienen. A ver, nada más Shady y yo tenemos... Sí, sí. ¿Cuántas botellas tienes? ¿Cuántas agarraron, chavos? Yo también tengo como ocho, nueve. Ustedes. Cállate. Dame... Dame dos. Y... No sé, hermano, eh. Te puedo matar, wey. Te puedo matar, wey. Dame una. Te lo digo que es una alianza, viejo. ¿Qué te parece? Aquí también yo te mato ahí, wey. Ah, bueno. ¿Quieres alianza? Vente. No es cierto, no es cierto. ¿Alianza? Mejor protección, ¿no? Protección. Sí, sí, sí. Entre todos nos protegemos. No, eh. Mira, al Chile. Yo me acuerdo que vi la película de Piratas del Caribe y ahí dicen Parley. 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 Atención, jugadores. Alianza. Buenas noches. ¡Ah! Tenemos que matar a esos weyes en medio, wey. Espérate, wey. Espérate. Shady, Shady. ¿Qué pasó? Tranquilo. ¿Cómo matamos? Mira, mira. Escucha, 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 escucha. No perdamos. Vamos. Vamos arriba, vamos arriba. Ok, vamos arriba. Tiene una por, mano de media por. ¡Ay, vergalo, 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 vergalo! Ey, protejan, protejanla. Sí, los que tienen botella, protejan a la esquina. Vengan, vengan, vengan. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Todos sonidos, vengan aquí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todos aquí... Todos aquí, escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Aquí es más fácil que todos nos protejamos que en lugar de matarlos La idea de este minijuego es que mueran la mayoría Los que tienen botella de preferencia quítensela de la mano por si acaso Solamente saquenla cuando venga alguien No se peguen en las orillas Ustedes quédense más atrás En medio de la cama No podemos hacer eso, somos poquísimos Hay que tener cuidado solamente De preferencia quédense cerca Un consejo No se queden tan cerca de las orillas de las camas Que también los pueden matar A ver, denme permiso que yo traigo botella para ayudar a los demás Ya, tú quédate y tú quédate y apunta para allá No tengo la pena De chill, de chill, de chill, de chill No la gusten a menos que nosotros ¿De alguien aventa? Sí, sí No veo nada Uy Si quieren matar a uno de nosotros Están matándoles de... No, tengan mucho cuidado con aventarlas No te robes Conor Oye, ¿tienes buena puntería? ¿Yo qué? No ¿En Minecraft no tienes buena puntería? Bueno, sí Pero no lo hagas No, man Nada más quiero saber Porque te voy a dar una botella Por cualquier cosa Espérame A ver, ¿haste para acá? Ah, el 70 para todos ustedes Petri, te llevaste su botella Dale la botella Dale, con Q, con Q Ahí está, ahí está Deja de jugar, carajo Perdón, hice mis click Hice mis click Hice mis click Tranquilos, tranquilos Hay que apuntar aquí a las entradas No te pases de verga Hay más botellas todavía Vamos cerrando el orcito Hay que apuntar a las entradas Cuidado, están aquí, están aquí, están aquí aguas Silencio, silencio Shhh Vente, vente, vente Nos vamos a apretar Somos amigos, somos amigos Llegó papá Llegó papá Ok, ok ¿Tienen botella? Hay que vigilarles ¿Quién aquí no tiene? ¿Quién aquí no tiene? ¿Quién aquí no tiene? ¿Quién aquí no tiene? A ver, a ver, a ver Hagan esto, hagan esto La gente que tenga botellas Denle una botella a alguien Que sí tenga buena puntería en el Minecraft Para que así podamos ¿Quién tiene puntería? Yo tengo, yo tengo Se lo doy Ya, ok, se lo doy Se lo doy Se lo doy Espérate, ¿cómo se da? Se lo doy ¿Se lo doy? Tranqui, tranqui, tranqui Con la Q Con la Q Sueltan el objeto Con la Q sueltan el objeto Si sube alguien que no conoce la edad Una pregunta Aquí tiene botella Me aventaron un bote ya solo de abajo Me bajaron un montón Tengo dos corazones No se están casando No se están casando No, no quieren casar Varios, varios, varios ¿Qué tienen botella? ¿Por qué tienen botella? No, 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 no 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 Por cualquier misclick Por cualquier misclick No ponganse No se pongan a botella No, no No se alteren Hola No, no se alteren Estamos bien a salvo No pasa nada No, Darlene Hola, Darlene Oh, Darlene Ya se fue la Darlene Yo quería otro guir Están aquí abajo Están aquí abajo ¿Qué tal usted? Venga, venga, venga Al cúmulo Makira Uy, Makira Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá No pasa ahí porque te pueden pegar Si alguien va por atrás Te pueden pegar 10 minutos, 10 minutos No, mami ¿Cómo que 10 minutos? Eso es chingo Pienso la mierda que Calma, calma, calma Tranquilo A ver si No se cumpla Tranquilos, tranquilos Tranquilos Dito A la verga Tranquilos Yo nunca rompía Esta es la pijamada La pijamada ¡Aaah! ¡Oh, Peggy! ¡Peggy! ¡Peggy! ¡Sí! 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 ¡Esta pastilla! ¡Oh! ¡Canta, encanta! La pijamada real La pijamada real Pero la muerte fue con ella ¿O sin ella? ¡El mejor relajado! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver si no, mami! ¡Uy! ¡A la verga! ¡Eh! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah, ya! Ok, aquí estamos Aquí estamos Vente para acá, Incastor Incastor Venoso, venoso, venoso Vente de medio Sí, vente para acá Oso, métete la multitud Oso, métete la multitud Que andemos para 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 ¿Dito? ¡Eh, eh! Este, Connor Tú vigila Tú vigila Una escalera Yo vigilo la otra No Te ayudo, Sheida Aquí, quédate Sí, 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 aquí quédate Si sube Ah, cabrón Llegó Sheida Hola Desde hace rato Estoy aquí, güey ¡Desde hace rato! ¡Güey! ¡Desde hace tres años Estoy aquí! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Me sigo debiendo! ¡Mételo un moteazo, por cabrón! ¡Mételo un moteazo, por cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 Están allá abajo, aguas Hay gente allá en la esquina de ustedes Tengan mucho cuidado Oigan, te hagan cuidado Tienes un pelo en abajo Ponle en alternar para que no te duela ¡La puta madre! ¡Cállense! Están dando no ayudas, ¿eh? ¡Cállense! ¡No! ¡No! Y en aquellas literas se están matando a sangre fría ¡No! Escóldete, escóldete Su madre a los de allá ¡Qué chinguen a su madre a los de allá! ¿La Diana para qué se fue? De chile al chile Hay que protegernos esta noche Diana ¡Dios! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡Más comida! ¡Hola! ¡Oh! ¡A qué matarlo! ¡A qué matarlo! ¡Soy gay! ¡Soy gay! Aguas, 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 aguas El otro lado está teniendo problemas, ¿eh? Aguas ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! 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 Aguas, 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 aguas ¡Soy gay! ¡Punto el que mate! ¡Punto el que mate! ¡Punto el que mate! ¡Mane! ¡Máfer, pelón! Si ven, ¡punto el que se mueva! ¡Punto el que se mueva! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Oh, Lord! Vámonos Vámonos todos a las camas de enfrente No hay nadie aquí No, 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 no Es la peor idea que podemos hacer, güey Es la peor idea que acabas de hacer Estar solo chido, te lo juro No, 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 no Es más probable que terminemos muriendo Si intentamos movernos A que nos quedemos aquí Honestamente Todos somos amigos, todos somos amigos, chingados Somos amigos, no somos amigos Somos amigos Déjenme escuchar, güey, déjenme escuchar Está abajo, está abajo, está abajo Cantemos para calmar la sesión Los nervios ¿Saben qué podemos cantar? Es perfecta esta situación No, 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 tranquilos, tranquilos ¿A esto les vamos a hablar? ¿Qué mierda de verdad? ¿Y si cantamos la canción de la uriana? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Motaron a alguien aquí? Son abajo, son abajo ¡Cállate, Gamboide! ¡Cállate, puta madre! Yo hoy tengo miedo Tranquilo Hazte para acá, Fono No te pongas tanto en las oreñas Sí, sí, sí También de los rayos tenemos gente acá atrás ¿A quién le falta botella? ¿Puedo compartir botellas? Anota sus skins Yo tengo dos No me falta todo, gente Tengo 11 botellas ¿Puedo compartir? ¡Oh, no! Tiene 11, tiene 11 Sí, comparte, comparte Ponte en medio, ponte en medio ¿Y, Castor, tienes botella, güey? Ok, no chisme Nel Ten, te doy un agua Aquí te la aviento Agárrala, agárrala Bien, bien, bien ¡No, no! ¡No, no, no! Ah, hay gente en las estrellas Aquí en medio igual hay gente Este, Sheida Están dando sus vientos Aquí abajo en las camas Sí, sí, mire Aquí abajo Abajo como tal Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Cuidado con el de abajo Hay uno bien abajo Aléjense en las orillas No se pillan a las orillas de la cama, loco Porque se lo vean Ay, qué miedo Ahí te pueden lanzar un botellazo bien fácil Te pueden botellar No, cómo así Miren, podemos bajar Y entre todos aventamos botella No, 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 no ¡Ay! Cayó aquí al lado De una silla Nadie va a venir No ve un chingo Nadie te va a ver nada En cuatro, en cuatro ¡Uy, qué buena idea! Sí, hay alguien Hay alguien acá abajo de nosotros En cuatro acaba Sí, hay alguien bien abajo de nosotros O sea, sí, pero el juego Pónganse en el centro de las camas Pónganse en el centro de las camas Chicos, se acaba el tiempo No corran, ¿ok? Aún están activas las botellas Se quedan acá todos Sí, sí, sí O sea, sí, también, pero Pero el tiempo o yo Hasta que alguien hable Nos movemos Hasta que la luz prenda, ¿no? Sí, hasta que la luz prenda Ni aunque eso, ni aunque eso Puede que se van a matar A los que quieren los palizadores Pongan más tiempo como la otra vez También puede ser que pongan más tiempo Sí, puede ser que pongan más tiempo Ay, yo también Y no me la sabía Cubran entradas Cubran entradas Para que no suban O un yucateco ¿Un yucateco? Voy a hacer algo ¿No? Los 30 que tienen botellas Hay que subir en el lado ¿Qué pedo, Shida? ¿Por qué? ¿Y se la tiraron de aquí arriba? No Fui yo, fui yo, fui yo Fui yo, fui yo ¿Y arriba? Fui yo, fui yo La lancé a la escalera Estiramos para que se vaya La lancé a la escalera La lancé a la escalera Tranquilos No, no Ya viste lo que le pasó No, güey El otro güey le hizo decir No, no No, no Háganse para atrás Háganse para atrás Háganse para atrás Los que tenemos botellas Cuidamos las entradas de arriba Si se dan cuenta Solo estamos escondidos De este lado Del otro lado No hay nadie Entonces Somos Sí hay, pero no te cargas No te cargas Para poder verlo Tengan cuidado No, perdón Aguas atrás Oye, Narto Una pregunta ¿Está sabrosa la cena? ¿La cena? ¿Quién es Marcela? ¿Por qué está sabrosa? Es momento para preguntar eso Agachate con Marcela Mi compa el deslíxico Ya vamos Ocho minutos Tranquilo Agachate con Marcela No, fue en el pulso de idiotez ¿Está sabrosa? Perdón Yo te llamé Güey Teste No se más Si ¿Qué voy? Ay ¿Venga? ¿Para quién? Eso fue aquí No estaba al lado Mataron a alguien aquí Mataron a alguien aquí Si aventaron una botella Sí, estaba aquí Si aventaron una botella la caída te mata un minuto aguas no se confíen de que cuando termine el tiempo se puedan mover porque todavía nos podemos matar después del tiempo nos están campeando de las dos esquinas pues quédate en medio no podemos hacer nada abracenme yo me sacrifico voy a ir a checar pero ahorita que llegue a cero hay cabrón traías tres piernas pueden hacer un círculo no salgan corriendo que traí estoy perdiendo R7 hay que esperar hay que esperar hasta que nos sigan que ya podemos mover pero apresente por favor apresente espero que no me toque como R7 hasta que enciendan la luz mientras no vean que sus botellas desaparecen si no ven que sus botellas desaparecen no salimos salgamos salgamos no 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 salga no salga salga no salga no salga ya se morrió se morió mitocayo aguanten 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 puede haber más puede haber tiempo agregado puedes agregar tiempo un poquito no van a agregar más tiempo la madre tú estabas ahí afuera no te protegiste ni nada pero 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 te juriste y y el chile sí 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 creo que es porque Daño de golpe y de caída De caída, cuidado con la caída Oye, mueve la cabeza A ver, la voy a ir a buscar Pero tanto ¿Tú no te habías muerto? ¿Quién yo? No pasa nada, amigo ¿Cómo te llamas? Soy Rimo Ok, te vamos a defender El que me estaba chingando Que era bueno Hola Jits, Jits Jits, Jits ¿Me puede pegar? No, no Me encanta que lo dudé Y acabo de zapear a alguien Como por no sé cuánto Y ahí no lo dudé No lo pensé Ya no hay daño No, no, ya Sí, pero de caída De caída Ah, ya, ya De caída, sí ¿Qué onda? ¿Qué estabas tú, Tejón? Con Seod, güey ¿Qué te importa? Lo voy a pegar Ah, qué bueno Eh, qué pedo, qué pedo, eh ¿Qué te importa, eh? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó de qué, cabrón? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, tranquilo? Ah, te creas, güey ¿Qué te la quiebra, acaso? Te la déjate, morro, eh Te la quiebro aquí, mira Pum, pum Asentones Quebrado Ya te dije Se la robé Ah, no, pollo que me encontré Determinado Ah No veo 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 No mames, escondite. No mames, Cosmi, Cosmi, Cosmi. ¿Cómo es eso, güey? Esto fue de mi evento, güey. El Gotzi se robó mi modelo. Esto fue en el final de tantitos. Yo lo vi primero. Gotzi, Gotzi, mátalo, güey. Mátalo, insta kill. Oye, los míos. Botella. ¿O está, o está Petri, güey? ¿O está mi equipo, güey? Hola, carnal. No grito, no. No, no, no me la... Me corro, me corro. ¿Qué? Yo corro y no me quito, si me quedan, me desquito. Yo corro y no me quito, si me quedan. Nos vamos a quedar acá, güey. Vamos a tratar de sobrevivir entre nosotros tres. Sí, claro, todos juntos, todos juntos. Vamos a ver, ven. Pongan atención que va... Preparate para enfrentar tus miedos en... La Llorona. La Llorona. En este juego, tu objetivo es atravesar el mapa, activar diez generadores que se encuentran dispersos y llegar a la meta sin ser detectada. La Llorona estará deambulando por todo el mapa y debes evitar que te vea. Si la Llorona te detecta moviéndote, te atrapará. Para liberarte de su agarre, deberás empujar con la mano derecha repetidamente hasta soltarte. Mantén la calma y... Buena suerte. Preparate para enfrentar tus miedos en... La Llorona. En este juego, tu objetivo es atravesar el mapa, activar diez generadores que se encuentran dispersos y llegar a la meta sin ser detectado. La Llorona estará deambulando por todo el mapa y debes evitar que te vea. Si la Llorona te detecta moviéndote, te atrapará. Para liberarte de su agarre, deberás empujar con la mano derecha repetidamente hasta soltarte. Mantén la calma y... Buena suerte. Buena suerte. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.